Hola, muy queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar con estas clases Hablamos, las últimas clases sobre la confianza en la Koshua al-Hu La confianza en el Yen Y mostramos Mostramos todo el ejército que rodea a Koshua al-Hu Todos los mundos que Koshua al-Hu creó Algo muy por encima de nuestro entendimiento, bastante Pero Llegamos a una conclusión, que en este mundo Este mundo es lo más chiquito, lo más insignificante Que tiene Koshua al-Hu A pesar de todo La supervisión del Gorolam es algo Particular y personal para cada uno de nosotros Aunque en realidad no seamos nada, ni seamos dignos tampoco para merecerlo Todo es solamente el favor de Koshua al-Hu Entonces continuamos con lo que dice el Japés Caim Dice Es sabido Que la disminución en el honor a Koshua al-Hu ¿Por qué? Porque aparecieron algún Algún tonto ahí Que está renegando O que está traicionando A Koshua al-Hu Que es lo que dicen Que ganamos con Prospetar A Koshua al-Hu ¿Qué le hace esto a Koshua al-Hu? Esto es solamente Esto solamente ¿Qué pasa? En el mundo más bajo de él De repente se levantaron Entre miles y miles de millones de personas Se levantaron dos o tres A renegar a Koshua al-Hu ¿Qué importancia tiene para Koshua al-Hu que una o dos personas vengan acá a renegar en este mundo abajo que está casi tapado por los demás mundos? Cuando en los mundos superiores están todos los ángeles Todos los ángeles que coronan a Koshua al-Hu con sus cantos y con sus alabanzas Todo el tiempo Máhkirímechimó ¿Qué hacen? Coronan su nombre Máhkirímechimó Máhkirímechimó Dice Krimosya Marakatú Como está escrito En el Sefer Negemiah Usvá Yamaim Deja Amishtahabim Que todos los ejércitos del cielo Se posternan Benemari También está escrito Raíti es Allem Yecheva Al-Kizó Bejol Seva Yamaim Om Dimalat Miminó Umismoló Dice Bi Bi Aka Shorhu Sentado En su trono Sentado En su silla Y todos los ejércitos De los cielos Están parados Alrededor A izquierda y a derecha A derecha y a izquierda Sigue diciéndolos En el Tanaj En el Navi Esto que vimos antes Estaba escrito en Malajim Ahora está en Negemiah Yashayah Serafim Omdim Mimal Mimal Y hay Ayudantes Y hay ministros Que están parados Al lado de él Mimal Y cada uno Todos con alabanza Uno habla al otro Y el otro habla a uno Y todos hablan a Aka Shorhu Mabur Mabur Zenitra Aka Shorhu Vejen Sebakot Por eso Aka Shorhu Uno de los nombres de él Es Sebakot ¿Por qué? Por los ejércitos Que lo rodean Ejércitos de ángeles Ejércitos de seres Que lo hablaban todo el tiempo Ukemo Shemefursan Dejó la Torah Así está En toda la Torah se sabe Que Aka Shorhu Uno de los nombres Es Sebakot Y ahora vamos a pensar Y ahora vamos a pensar Dice Efes Haim Mire Béhmer Que Aulamase U Einenu Afilu Que Garger Jardal Neged Aulamot Aionot Kulam Este es Efes Haim Que este mundo Al parecer No llega a ser Ni siquiera Un grano De arena Un grano de arena Respecto A los otros mundos Que Aulamot Tarve Yeshle Mala Porque hay muchos mundos Sobre este mundo Que Moshan Bruja Jameno Si crono en el Brajá Gabodá Sará Como está escrito en la Guimara En la Boda Sará En el Daf Limel Está escrito Que hay un montón de mundos Como dice ahí En el Perek de Shon En el primer capítulo Shakorosh Barohu Zat Behoi Lyom Be Shemona Azar Elf Olamot Shelo Dice de ahí Que gobierna Sobre Dieciocho mil mundos Que son de él Ubifrat Lefi Amebar Be Shor Akadosh De Jamán Ikomot Y también Fijándonos Lo que está escrito En el Shor Akadosh En varios lugares Sobre Los mundos En el Shor Akadosh Barohu Todas cosas que Son un poco difíciles de entender Nosotros estamos acá Y no podemos llegar a entender mucho más De lo que vemos Sobre el final de la clase Que vamos a hablar Que vamos a hablar por este tema De que Que es lo que nosotros vemos Que es lo que nosotros no vemos ¿Por qué? Porque Los Bajamén estudiaron De acuerdo a lo que está escrito En los Sefarén Ellos Llegaron a la conclusión Esta de Akadosh Barohu Tiene mundos Y que tiene cosas Todas estas cosas Se logran mediante el estudio ¿Por qué? Porque No puede entrar En nuestra cabeza Que es tan limitada A lo que nosotros tenemos alrededor Vamos a ver cómo se ve ¿Y qué pasa con todos estos mundos? Be'em Nefeshebet Satu Shalom Meridatam Lemeuma Todos estos mundos Ahí no hay nadie Que se atreva A traicionar A renegar Al cabot Al honor A Lo que es Akashor Hu Solamente eso pasa En este mundo En este mundo hay renegados En este mundo Hay gente que traiciona Gente que Que niega la existencia de Akashor Hu Pero en los otros mundos Al Makashufi no existe Entonces Entonces Ubetoholamase Masakashorhu Este amo Israel Y Y ¿Dónde está? Y ¿Dónde está? ¿Hasta dónde llega el jefe? El favor de Akashor Hu Que tiene todos los ejércitos Que Se pasan todo el día lavándolo Y Akashor Hu Viene a este mundo Al mundo más bajo Al mundo que es Menos espiritual Que tiene más materialidad Y ahí encuentra Am Israel Encuentra al pueblo de Israel Y dice Que el pueblo de Israel es Javid Que es Querido para Akashor Hu Es más querido que todos los demás Hasta que los llamó A nosotros Nos llamó Hijos Y ustedes son garantes De la voz ¿Cómo es esto? Que Y Con todo lo que Akashor Hu Nos da Con todas las posibilidades Que Akashor Hu Nos brinda ¿Cómo nosotros Podemos No tener confianza en ellos? No tener confianza en ellos Esa es la pregunta Esa es la palabra Esa es la palabra Esa es la vida A todos los mundos Pero Vejol a Malajin Yeninsain Rivei Rivavot Vejol Kat Bekat Velo Yarad Hasel Shalom Av Malach Ejad Mi Malaché Mala Meyet Barah no solamente no solamente tiene este mundo tiene los mundos malajim millones, miles, miles de millones de malajim dice, y no hay un malaj que alguna vez se haya bajado y se haya quejado, y se haya dicho que le falta algo ninguno, que le falta algo algo para seguir adelante nosotros todo el día nos falta todo el día nos quejamos, todo el día problemas todo el día esto y todo el día, y a quien nos quejamos quien tiene la culpa, nosotros decimos lo alenu, a cabello de ajudo, no nos da no nos da lo que le pedimos como podemos ser así, como podemos ser tan desagradecidos, pensar solamente pensar solamente en que nos da la vida vemos lo alenu cuanta gente, cuanta gente cuanta gente cae día a día, de repente una persona está viva, de repente hace, hace deshace, va, viene y en un minuto pasó cualquier cosa que pasó y esta persona está en el quebra ahora y que es de la vida de esa persona que es de los proyectos de esa persona que es de todo lo que pensaba hacer hace 19 años a mi pasó algo muy parecido con la juventud con la juventud, con las ganas y con la fuerza hacer, deshacer todo el tiempo hacer, 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 hacer viene un colectivo pasa por arriba 40 días en el hospital va a buscar ayer 40 días en el hospital que no fui a parar a otro lado y eso que demuestra eso demuestra que valor tenemos que darle a la vida que valor nosotros un minuto cualquier cosa que pasa no sabemos cual es la fuente como puede ser y una persona dejó de existir y todo lo que pensaba y todo y que hoy iba a hacer esto iba a ver a esto iba a ver a esto iba a hablar con el otro iba a pagarle a esto iba a comprarle a esto todo desapareció entonces ¿cuánto agradecer a Koshorju por cada día que nos da? ¿cuánto? entonces acá decíamos que no existe en otros mundos un ser que se queje y que diga que le falte algo de lo que a Koshorju le tiene que dar se veía no solamente esto nos estamos hablando acá de seres como nosotros nosotros acá tenemos tenemos de un elefante hasta un piojo pero el malajín hay malajín que miren la medida de los malajín son de kilómetros kilómetros dice como dijeron nuestro jajamín el malaj Gabriel el ángel Gabriel mirató dos mil parzaot dos mil parzaot no sé ahora justo cuánto es la medida pero son son muchos kilómetros y eso se aprende en el de Daniel el profeta Daniel cuando él vio al malaj te dijo y él habló sobre la medida del mar del mar a Tarsish de la medida del mar del mar a Tarsish dice que hay malajín que son mucho más altos que voy a llamar en el tratado de Hagigá está escrito sobre los ángeles Ambrúalab al Sandalfón Sandalfón un malaj Sandalfón Jehú Gavóa Tav Kuk Kuk Yaná Yotermi Javarab él era la altura de él 700 años más que sus compañeros 700 años no sé acá qué medida está hablando 700 años porque no no está por supuesto no está hablando de años luz pero he tratado de averiguar a ver si lo dice acá más adelante Humalajadam Benoni la altura era 700 años de caminata así se medían medidas de longitud se medían años años de caminata dice un caminata que uno puede hacer por día cuál es Humalajadam y cuál es lo que una persona puede caminar Humalajadam Benoni Eser Parzahot Bayom Bese Bajayot dice y una persona puede caminar por día aproximadamente aproximadamente 10 parzahot por día ahora vamos a pensar si una persona camina en una hora en una hora cuánto puede caminar una persona caminando normalmente digamos que un kilómetro lo hace cada cuarto de hora 4 kilómetros por hora digamos que camina 8 horas 32 kilómetros vamos a decir 40 kilómetros no tengo ahora presente cuál es la medida de la parzah pero digamos que una persona puede caminar 40 kilómetros por día digamos como mucho vamos a decir 30 kilómetros por día entonces dijémos no 30 kilómetros cuántos son 700 años pensemos la medida de este malaj cuánto mide la altura de este malaj de este ángel Y este pequeño hombrecito dice Jafet Jain y este pequeño hombrecito al lado de este ángel que mide 700 años de altura como una persona tan chiquita que ni llega a ser un grano de arena respecto a un malaj semejante como esta persona todo el tiempo está sufriendo y quejándose y diciendo ¿de dónde va a venir mi parnazah? ¿de dónde va a venir mi ayuda? y pensando un poco sobre este tema y pensando un poco sobre este tema mi másheyesh litmoa al shelat hasta hal ve iñán aó la nizcar leel ve en lan urrak leit jatek ve kol os ve lasot resonó lo único que tenemos que hacer nosotros es fortalecernos porque seguro si el koshu aljú puede sostener a un malaj que mide así puede sostener mundos y mundos seguro que para hacer cubrir nuestras necesidades es una cosa muy pero muy fácil y no tenemos que estar pensando que no lo vamos a tener más que nada cuando a misrael es javí balad es querido para el koshu aljú y si que más que mantener que más que sostener al pueblo querido para él entonces lo que nos queda a nosotros no tenemos que lidog no tenemos que preocuparnos por lo que nos falta sino que tenemos que hacer la voluntad de koshu aljú eso es lo principal que mo yeló yistaref ben ameles lidog de la misma forma que el hijo del rey el hijo del rey tiene que preocuparse por su parnazada no tiene que preocuparse para nada el hijo del rey el rey el rey tiene todo el rey dicen creo que ya lo dijimos es una oportunidad el rey tiene pero no siempre quiere dar el rey tiene todo para dar no siempre quiere dar y un padre quiere dar pero no siempre tiene el koshu aljú es nuestro padre y es nuestro rey quiere decir es nuestro padre él quiere dar y es el rey él puede dar tiene para dar entonces ¿de qué tenemos que preocuparnos? de que mo yeló yistaref ben ameles de la misma forma que el hijo del rey no tiene por qué preocuparse por su parnazada ulay yeló yeló ycarleje mal hijo del rey le va a faltar una 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 pita le va a faltar una porción de pan que mo yeló está escrito nosotros somos los hijos de koshu aljú y no tenemos por qué preocuparnos de nuestra parnazada ni de por nada todo viene de la mano de koshu aljú y yo le estaba diciendo le estaba diciendo en la mitad de la clase que que es lo que pasa con el los mundos porque que que significa yo no puedo conocer el mundo no puedo ver no puedo saber que hay un mundo de ángeles no lo veo dice nuestro jajamín que nuestra visión está centrada en lo que tenemos alrededor por ejemplo entra una persona albetagneset entra un carpintero de que ve el carpintero albetagneset ve muebles entra un electricista albetagneset que ve tubos florecentes lámparas fichas de luz entra un estudioso y el que ve ve ese farín ve libros dice nosotros estamos en este mundo y vemos lo que está en este mundo vamos a dar un ejemplo hay un burro en la calle un burro dos burros están hablando entre ellos de repente pasa un hombre y dice uuuuh mirá ese burro mirá ese burro especial caminan dos patas el burro sabe que es un hombre no sabe que es un hombre el burro está en el mundo del burro el mundo de los burros para él todos son burros ahora ve un burro superior este es el hombre para el burro que es un super burro un super burro que camina erguido que camina sobre dos patas y que no tiene no tiene ninguna diferencia con él él no sabe que existe un mundo de hombres él existe el mundo de burros entonces para él ese hombre es un super burro nosotros estamos en este mundo sabemos lo que son los seres que están inferiores pero que pasa con los superiores nosotros vemos a un Talmijajam vemos a un Rad muy grande y decimos este esto no es un hombre es un Malaj vemos Rabanin que se dedican todo el tiempo a estudiar Torah vemos que cuando le preguntan algo tiene la respuesta clara en la boca siempre y decimos es un Malaj ¿qué es un Malaj? ¿nos sabemos lo que es un Malaj? no, no sabemos lo que es un Malaj es un super hombre Superman y no es un hombre es un hombre que estudió pero sobre los Malajins o los Ángeles nosotros no sabemos nada entonces ¿qué decimos? son super hombres decimos son super hombres vuelan no comen no sabemos no sabemos porque no estamos es todo un mundo superior así como el burro no sabe lo que es un hombre y dice es un super burro nosotros decimos que el Ángel es un super hombre y no podemos entender las cosas que suceden a su alrededor si Dios quiere después de los 120 años y lleguemos al ganar en todos vamos a saber o con la llegada de Masía vamos a saber qué es el mundo de los Ángeles qué es todos los mundos los ejércitos de la Coyarajú y vamos a poder ser parte de ellos que estén muy bien con tú y seguimos la próxima clase gracias